El tercer año que hacemos el libro Agenda, el año pasado, yo lo presenté el 29 de diciembre del 2013, decían, padre, preséntelo antes, de todas formas se agotó, y yo el año pasado aquí en este lugar dije, bueno, yo prometo que lo voy a presentar alrededor del 15 de septiembre, y de hecho lo presentamos el 30 de agosto, pues fue en seguir la presentación, y me pidieron que volviéramos a hacerla casi que hoy lo hacemos aquí, libro Agenda de Tomando Mate, que tiene la particularidad de ser la agenda del todo el año 2014, con el Evangelio, con la lectura de todos los días, y un sermón en verso al final de cada mes, de cada domingo de ese mes, que es como yo predico en la jineteada, en los festivales, exposiciones rurales, misas, novenas, así que bueno, espero que sea de utilidad para la gente. El Papa Juan Pablo II decía, la evangelización debe ser nueva en sus métodos, en su ardor, en su expresión, quiera Dios que esto sea, no una expresión nueva, pero que es una expresión vieja, pero recién ahora la hemos tomado nosotros acá en la zona para evangelizar, evangelizar en verso. Yo siempre agradezco a Dios, un sacerdote me decía, qué lindo don que Dios te dio, y dice, pero más lindo porque lo pusiste al servicio de los demás, así que uno es un pobre instrumento en las manos de Dios. Ciertamente que Francisco, Francisco y el cura Brochero, nos han traído como una bocanada de aire puro, y ojalá que lo sigamos y que los curas nos demos cuenta de que tenemos que estar con la gente, tenemos, como dice Francisco Pastor, con olor a oveja, y por eso es cierto que la mayoría de los curas hacen eso, están con la gente, por ahí no son noticias porque no tienen esta posibilidad, por eso yo siempre me gusta reconocer a tantos sacerdotes que hacen tantas obras buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!